Ok. ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser lo mismo? Sí, güey. Nada más que, este... A ver, ahora tú quédate de... Tú te mueves y nosotros nos quedamos de punta, güey. ¿Cómo? Lo mismo, güey. ¿Cómo que tú te mueves y nosotros...? Él es de la punta. Ajá. Ah, él está en medio. Y él es en medio. Nosotros dos... Ajá, ajá. Ya estás. O si ya lo tienes en la mira, güey, pues ya no te mueves hasta que lo tengas, ¿no? Ya estás. Sí, 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 sí. Escrito. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, caro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Trek! ¡Claro! Ok, ok. ¿Tienes uno ahí enfrente, Ras? ¿Tienes uno ahí enfrente? ¿Qué? ¿Qué la chingada con esto? ¿Tienes uno ahí enfrente? ¿Tienes uno ahí enfrente?